...familias, con Paloma tenemos programón a la vista esta tarde... ...tenemos muchas cosas... ...mira, vamos a hacer una sopa castellana, auténtica... ...bien ligada con huevo... ...que en muchos sitios se llama sopa de ajo también... ...pues sopa castellana... ...vamos a utilizar el queso que es nuestro ingrediente estrella... ...para hacer una guarnición para la sopa... ...sopa cremosa y unas tostas crujientes de queso y manzana... ...el queso, que aquí viene lo bueno... ...que rico... ...de Granada, campeón del mundo... ...medallas de oro, este queso que vamos a conocer mucho más... ...la que sería esta tarde en el programa... ...y lo más importante de todo... ...vamos a aprender mucho contigo que nos vas a hablar de... ...esta tarde... ...de salud, de azúcar, que no hay que tomar tanto azúcar... ...lo sabemos, pero no lo hacemos... ...vale, y después vamos a conmemorar lazos, color de ropa... ...un día especial... ...y es que hoy 25 de noviembre... ...es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia... ...contra la Mujer... ...y nosotros defendemos que no tiene que ser solo un día... ...hay que luchar todos los días del año... ...y una lucha entre todos... ...así que a las 8 menos 10... ...Canal Sur Televisión... ...con mi amiga Paloma Gil... ...ajú, ajú, ajú... ...me ha salido el espartano que llevo dentro... ...ah... ...ah...